...y nos acercamos a la mamá. Hasta encontrar la casa. Viajé desde Buenos Aires con el mundo ribero, el de las manos como capazos y la voz de trueno. Con él, compartí a cartel en el parador del cerro. Vine para un par de días, con urgencias, como siempre. Y nada más llegar, después de atender a un par de periodistas, tan convencidos como yo de lo efímero del éxito, en especial el mío, salí del hotel con la intención de bajar al puerto a cumplir una antigua promesa. Encontrar la sombra perdida del Graf Spee. ¡Qué lindo tener a cerrar aquí cerquita! Y por suerte no estamos solos, ¿eh? Y no estamos hablando solamente de la gente que está detrás de cámaras, ni de los muchísimos que esta noche llenarán las instalaciones del velódromo, para ver de cerca a Cerrati, escucharlo decir canciones, como dice él que decimos nosotros. Canciones. ¿Cómo que decimos canciones nosotros? Yo también. Además ha decidido, por cierto... Sí, además es que el título fue Tarrés, el que me lo dejó. Yo lo sospeché. Sí. Sí. Sí, lo único que... Es que Tarrés se cree que se escribe así. No se lo aclares nunca. No, que va. No, no. Con toda la ternura que hay ahí escondida, ¿para qué? Exactamente, no se lo aclares nunca. Vamos a salir de aquí del estudio momentáneamente y a retrotraernos al programa de homenaje de la semana próxima pasada, donde grabamos, bueno, donde grabamos un saludo para Cerrat y también van para Tarrés. Yo lamentablemente había quedado con él en verme en Montevideo. ¿Y? Y no puedo porque yo me voy el lunes para Buenos Aires. Y entonces le quería dejar un mensaje, un saludo. Primero, presentarles que ha leído un copio, que estoy seguro que se va a sentir muy cómodo acá con ustedes. Gracias, Juan Mario. Y luego, bueno, verdaderamente lamento no encontrarme con él. Cerrat es con el que hemos hecho cosas juntos, un disco juntos. Que además es muy buen amigo, es un hombre muy leal y que da gusto tener una relación con él, ¿no? Así que para Cerrat, en ese martes que yo no voy a estar, un fuerte abrazo y mucho éxito. Bueno, ese es un amigote. No, es más, Mario es una referencia, es todo. Pero es que tampoco, no es que no esté Mario, Eduardo tampoco está. Galeano, como está, está en Nueva York. Ya, es que ahí este hombre ya... Conferencias, debe haber ido a controlar un poco la selección. A ver cómo veía lo de Bush. Sí, a ver, lo parecía como consulta. Sobre todo lo de Bush, debe haber ido a controlar. Sí, de su amigo Bush. Exactamente, de camarada Bush. Debe haber ido a ver cómo le iba el camarada Bush en esta historia del recuento de votos. Porque ya los he hecho de menos. Estar aquí, no estar con ninguno de los dos, ya los he hecho de menos. Vamos a ver si extraña menos, Cerrat. Tenemos otro saludito de otro compinche que tampoco está y que también tenía las validas. Todos son muy amigos, pero cuando llego... Todos somos macanudos, pero el poncho no aparece como es en la campaña. Y bienvenido en estos vaivenes de nuestras vidas. Hace unos días llegó Mario Benedetti de nuevo al Uruguay. Yo ahora salgo en una gira. Vos estás llegando dentro de muy poquito. Y es una alegría estas complicidades de amistad y además de amistad en movimiento. Así que no nos vamos a encontrar. Yo acabo de hacer un programa para saludarte, pero hoy tengo la ocasión de hacerlo con presencia aquí. Hice un programa sobre tu trabajo latinoamericano, que por cierto, recuerdo aquella llamada que me hiciste preguntándome datos. Y bueno, hiciste un trabajo de recolección muy importante a través de varios países latinoamericanos. Y creo que podés estar contento de tu resultado. Acá te esperan con mucho cariño, como siempre. Y debo confesarte que, por supuesto, en primera fila, mi hermana Graciela. Un abrazo grande y espero que en alguno de estos cruces podamos estar de nuevo juntos conversando. Y de pronto con Mario. Chau. Suerte. Con el flaco nos vemos menos porque como el flaco vive mucho en París. Sí, sí. Y viaja mucho también. Sí, sí. Nos hablamos bastante. Ahora que, afortunadamente, tiene una vida erótico, sentimental, calmada y maravillosamente feliz. Pues en dos veces está todo muy bien. Se fue la semana pasada, el día que grabamos, vino a... ¿Has visto qué pinta de joven, cómo se rejuveneció? Y la vida erótico-sentimental. No te quepa duda. Las mujeres somos generosas. El tarreje se va dentro. Sí, no, generosa y también, pues, de algún poco, pues, un poquito de aquí, esto que va a estar aquí, lo van arreglando. Y la alegría que le entra a uno en el cuerpo también ayuda mucho. Sí. Bueno, y se fue a buscar a su mujer, además. Sí, linda Lourdes. Se iba a buscar a Lourdes y, bueno, y prometió volver para Navidad, con Lourdes, además. Bueno, teníamos más testimonios, pero no vamos a tener tiempo de compartirlos. Bueno, realmente es una lástima, porque a mí me gustaba que los otros músicos uruguayos también siguieran saludando a Serrat. Es realmente, creo que para nosotros, la única tarea que tenemos los comunicadores en esta historia de recibir a una persona como Serrat y a otros tantos que hemos recibido, no todos son Serrat, por cierto, pero tratamos de valorar a todos realmente con la misma sensibilidad. Es que sus pares... Hay algunos que no tienen deudas. Pero no los traemos. De eso no. Ni vienen. Nos damos el gusto. Bueno, y entonces, este, queremos realmente, creemos que nuestra tarea acá es solamente potenciar estos encuentros, hacer que la gente que los conozca los tenga más cerca, que los amigos los puedan agradecer. Es nuestra tarea, nosotros hacemos, tenemos que hacer nada más que de vínculo. Y yo leí este librito, porque obviamente se venía Serrat, y lo último sobre Serrat, que parece que es de una amigota de Serrat. Dice que es una buena amiga, Margarita Riviere. Habla bien, sí. Habla bien, y lo piropea, y dice cosas muy lindas. Exagera un poquito, que está bien. Eh, habla de Serrat y su época, y plantea este libro como una biografía de una generación. Pero yo quiero rescatar de las primeras cadillas, nada más, algo que me pareció realmente sorprendente. Y que habla de el nuevo mundo, el mundo de Internet. El mundo donde uno ahora, si es más ducho que nosotros, por ejemplo, se puede comunicar. Y ahí hay unas páginas donde Serrat tiene su nidito, su paginita. Yo no tengo nada, hay unos señores que tienen una página, varias páginas con mi nombre. Yo, el fenómeno Internet... Como nosotros. ...no, tardo mucho. Qué alegría. Sí, yo todavía estoy en el World. Qué alegría. Ahí de ahí me gusta. Qué alegría. Para mí no sabes la alegría que me das. No, yo estoy... Me divierto mucho. El ordenador es una verdadera que me divierte mucho, sobre todo los juegos, el solitario, el buscaminas... El de las cartas, el solitario de los naipes. Sí, claro, todo eso sí. Claro. Todo eso que hago, cuando lo digo a mi familia, voy a trabajar. Me siento, con tan mala fortuna que suelo tener una ventana detrás que se refleja todo el ordenador y entran mis hijas, me miran y se cagan de la risa y dicen, ¡eh, que papá está trabajando! Te voy a pasar un juego español que tengo de fútbol que es excepcional. Sí, no, no, no quiero que no, no, esto no quiero entrar. En el momento en que entre yo con las maquinitas... Se terminan los discos. Se va todo, toda la ruina amenaza a mi familia. Sí, bueno, quería solamente volver acá porque el libro comienza con tres correos electrónicos que recibió Cerrante, gente fanática del mundo. El primero, que viene de no sé dónde, desde el Bronx, con cariño, firmado por Jesús Martínez. El segundo, Antonio Villa, no sé de dónde. Y el tercero está firmado desde Montevideo, Uruguay. Y me pareció realmente fantástico porque lo firma Fernando Baranzano, a quien tenemos el gusto de conocer porque es además hermano de un músico uruguayo, de un uruguayito, profesor de guitarra, que está dando clase allá en San Sebastián, muy joven él, y miren qué lindo lo que pone en ese correo electrónico. ¿Qué puedo decir que otros no hayan dicho? Soy un fanático más, tanto que hasta he comenzado a hablar una mica de catalán. Molt B, lo repito con cautela. Puedo aportar letras en catalán si les parece. Desde Montevideo, Uruguay, Fernando Baranzano. Esto está enviado el 16 de enero del año 98 a la hora 1 y 15. Supongo yo que serán de la madrugada, pero era porque pensaba yo. Digo, esta historia de que desde aquí seguimos presentes, tratamos de estar en tu vida. Los uruguayos te mandan correos electrónicos, la gente quiere verte, traen sus cassettes, sus libros, esa entrada al canal, y bueno, y en definitiva, a partir de ahora, van a poder también saber que si suben al cerro de Montevideo y encuentran allí un memorial para los desaparecidos, también va a haber un apoyo de Serrat. Pero lo ha habido siempre. Yo no creo que haya ninguna persona en Uruguay tenga necesidad de subir al cerro, ni de saber de mi colaboración puntual en lo que va a ser la comisión y el monumento en sí para los desaparecidos. No les hace ninguna falta porque ya saben desde el primer momento cuál es mi pensamiento en este sentido. Y además, yo voy a aprovechar para recordárselo, recordar la importancia de la memoria, recordarles que es imposible que un pueblo sin memoria tenga la más mínima posibilidad de presente y de futuro. Y que esta memoria no pasa sencillamente por el recuerdo, sino pasa por el cada día, por el limpiar la casa, por el podernos mirar a la cara sabiendo quién somos cada uno, por levantar las alfombras y sacar la porquería que hay debajo, por todo aquello que les permita a nuestros hijos hacer un país más de todos, más libre y más justo. Eso lo sabe la gente. Gracias. 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 Gracias.